¿En el colegio hablan de política? ¿Ustedes están empapados de temas? Es tu último día, digamos. Una profe de historia nos contaba, o sea, se dio cuenta que en realidad los errores no son ahora de Macri, solamente, digamos, se vienen arrastrando de todos los presidentes, porque no, o sea, el de Cristina fue el que más se descubrieron, pero no fue el único que hizo, que robó plata, ni que todos robaron en sí, digamos, pero, o sea, fue la que más se descubrió, y por eso todo es como que todos creen que ella no fue la que se equivocó, pero en realidad fueron todos. ¿En el colegio hablan de política? Sí, sí, profesora de Histografía, de Historia. Y por ahí con algunos profesores, dependiendo también la materia, digamos, por ahí más si se trata de materias relacionadas por ahí como la ética o derechos, hablamos de política. Sí, últimamente estuvimos hablando mucho de eso y nos preguntaban, nos fue a dar una charla de cómo usar el voto electrónico y todo eso. ¿Quién fue? Lo del ministerio mandaron gente, no sé quién será la verdad, ahí no explicaron bien. ¿Y en su casa hablan de política? Sí. Sí, también. ¿Se habla algo? Sí, sí, se habla. No, la verdad, en el caso de mi papá no le interesa mucho eso. Vota al menos votado, digamos, el que tiene menos votos lo vota él. Entonces no está muy intenso, no está el tema de hablar, digamos. Yo no sé si, de vez en cuando. ¿Van ahí a votar lo mismo? Sí, yo te pensé en los mayores. ¿Sí? Sí, sí. Pero necesitas ayuda de mayores también. ¿Por qué ayuda de mayores? Porque por ahí como que no estoy muy introducido en los temas de la política. Claro, como para que te den una idea para... Claro, un tipo de idea de los que van a votar los mayores para saber, digamos. Claro. Que te den una idea de cómo es el... qué es lo que te están... qué es lo que cada uno te está dando. Y tengo pensado que sí. Posiblemente. Posiblemente, capaz que sí, capaz que no. ¿De qué depende? De las ganas. De las ganas. No sé. Depende más de las ganas. ¿Saben qué se votan? Diputados y senadores. Y lo único que sé es que son para diputados, ¿no? Sí, diputados. Para diputados. Concejal y diputado. Ahora son a paso, así que bueno. ¿Qué temas son los que a vos te preocupan? La inseguridad, la salud, la economía. La inseguridad, después de todo lo que es educación. Pero sobre todo más la seguridad, la verdad. Por cómo están las cosas. Por ejemplo, ahora salíamos del colegio y parecía que una chiquita de, no sé, 10 años como mucho, le habían robado el celular. Y estando todo policía, todo afuera en la escuela, aún eso sigue pasando. Y nada, todo eso es importante, creo. Seguridad, sí. Seguridad, claro. No hay tantos robos, por ejemplo. ¿Ustedes sienten que hay muchos robos, mucha seguridad en Salta? Sí. ¿Le da miedo salir anoche, por ejemplo, solo? Sí. No, o sea, a veces sí, cuando hay que volver caminando. Claro. Ahí sí. Sí. ¿Fueron víctima de algún hecho de inseguridad? ¿Alguna vez les robaron algo? A mí me asaltaron a la vuelta en mi casa. ¿Ah, sí? También. ¿Qué les robaron? El celular. La inseguridad creo que es lo que más a todos nos preocupa ahora, ¿no? Bueno, porque la economía, si bien, bueno, por ahí es complicada, ¿viste? Para algunas personas, pero uno no puede decir, no, no consigo trabajo. Uno cuando quiere, hace lo que puede, digamos. ¿Y tendría que haber más control? Porque en todas partes hay inseguridad más en la zona. Sobre todo en las zonas que por ahí están más alejadas del centro. Sí. En Cerrillos, por ejemplo, ocurren también un montón de cosas, digamos. Yo también que me tengo que tomar colectivo en una villa, tengo que pasar un montón de cosas. Tres veces me robaron el celular y fue... me apuntaron con algo. ¿Ustedes escucharon alguna propuesta que sea para jóvenes? No, yo no lo he escuchado. ¿Se sienten que los políticos no le hablan a ustedes? A la hora de convencernos para votar por ellos, sí. Pero tampoco nos proponen algo que sea realmente para el bien de nosotros. Y si no proponen, no lo cumplen. No lo he escuchado de verdad, pero me interesaría escucharlo, digamos. ¿No? ¿No lees, por ejemplo, noticias donde ellos hablan de lo que van a hacer? De lo que no van a hacer. No. Aparte de la propaganda que pasa en la novela, digamos, viste como... ¿Qué pasa en la novela? ¿Y le dicen algo en esa propaganda? ¿Algo interesante? Y lo mismo que todo. Bueno, ya sé, pero después no hacen nada.